¿Qué fue lo que más nos costó hoy día? Y bueno, creo que las contras, ellos saben jugar en esa parte del juego, creo que son muy rápidos en esa parte, así que fueron letales en los momentos donde crearon situaciones y bueno, nosotros jugamos a lo que vinimos, a tratar de tener más posición y poder concretar algunas acciones que pudimos ocasionar. ¿Realmente pudimos cortar más contras o fue tan rápido Japón que ni siquiera hubo la posibilidad de cortarte? Te pregunto porque tú estabas afuera y pudiste verlo desde otro lugar. Seguramente sí, seguramente se pudo cortar, seguramente hay momentos donde quizás algún compañero dice, ¿y por qué no corté aquí? Pude haber cortado, pero bueno, son parte del juego donde ellos también son rápidos y tratan de jugar a un toque. Bueno, creo que fue el juego que ellos dieron y bueno, supieron llevar el partido, así que nosotros a sacar conclusiones positivas y también negativas para mejorarnos. Hubo un momento donde tratábamos de entrar y ellos bien paraditos, claritos en su plan, ellos no se desesperan sin la pelota. ¿Nos puede volver a pasar, sobre todo de locales, no con rivales que nos esperen y que nos tapen los posibles pases? Sí, sí, tratar de en las contras ser más eficaces, como se dice, tratar de cortar, tratar de... Y cuando tenemos la pelota, porque teníamos la pelota, pero no teníamos cómo hacer daño. Sí, es que van a llegar momentos donde el juego se dé, que quizás no se puede entrar, tratar de buscar soluciones, buscar movimientos, todo es tratar de movernos muchísimo más para que se pueda abrir el espacio y poder ser peligroso. Tú has estado en diferentes momentos en la selección, ya eres un jugador de experiencia en la selección, en buenas y no tan buenas, en derrotas duras. ¿Cómo se maneja una derrota así? Tranquilo, tranquilamente, porque es una dura derrota, pero sabemos que hay cosas positivas que sacar, negativas obviamente también, porque no se ganó, pero bueno, es parte del proceso que se tiene que dar y en septiembre creo que estaremos listos para lo que venga. O sea, van a ser, como todo, eliminatorias súper difíciles, pero vamos a dar lo mejor para que esos dos partidos que vengan, sacar los puntos que queramos. Permíteme la última. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan cerca te sientes de poder recuperar tu mejor nivel? Sí, y la verdad que son partidos donde de gran nivel, no he estado jugando en mi equipo, como bien saben, hace mucho tiempo, estos partidos me brindan minutos y la verdad mucha confianza, creo que tengo que trabajar para poder obtener minutos, mientras más minutos pueda tener, creo que esto va a fluir, así que hará lo mejor para llegar bien y tener una posibilidad en septiembre. Te agradezco. Gracias.